Siguiendo con esta serie, hoy te cuento que leí el artículo El liderazgo para la justicia social en organizaciones educativas de Teresa González A continuación te cuento sobre él Las escuelas, particularmente las públicas, sirven ahora a una población mucho más heterogénea que antes En términos de raza, de etnia, clase social, género, religión, origen nacional, lenguaje nativo, orientación sexual y discapacidad física Determinados alumnos y alumnas pertenecientes a minorías obtienen peores resultados académicos Mantienen expectativas más bajas en relación con sus posibilidades de éxito escolar Se espera y se permiten peores resultados respecto de ellos En pocas palabras, no son tratados de forma equitativa respecto de los demás En el pasado, hubo una tendencia a considerar que las culpas del bajo rendimiento Ausentismo, desapego escolar, abandono prematuro, etc. Se localizaban principalmente en los propios alumnos En las comunidades o barrios de las que proceden o en sus familias Sin embargo, en los últimos años, investigaciones han contratado que los resultados desiguales Se deben también a prácticas y políticas organizativas sistémicas Se pone pues sobre la mesa la necesidad de asumir que el propio contexto escolar puede constituir un entorno de riesgo Especialmente para aquellos alumnos y alumnas que no se encuentran con un currículum y enseñanza academicista Alejado de su propia realidad y experiencia vital Aunque la noción de escuela como comunidad presente en parte de las reflexiones más recientes sobre el liderazgo De una organización articulada en torno a lo común y lo igual Puede terminar excluyendo la heterogeneidad de los alumnos El liderazgo orientado a la justicia social debiera girar Más bien en torno al reconocimiento y respeto por la diferencia como principio sobre el que asentar las relaciones Una comunidad de diferencia es una comunidad fluida y dinámica Que se construye y reconstruye constantemente a partir de las interacciones y relaciones dialógicas Además, la escuela debe estar en constante interacción con su entorno más próximo Esta noción de liderazgo está estrechamente ligada a la de cambio Desafiar las estructuras y culturas institucionales dominantes Y emprender cambios basados en la equidad Esto requiere de reflexión crítica Y toma de conciencia sobre las prácticas, estructuras, normas y creencias dadas por sentado En el centro educativo, este proceso de reflexión-acción habrá de estar focalizado en 1. Los alumnos y las alumnas Quienes son Cuáles son sus circunstancias sociales y culturales Trayectores escolares, rendimiento, etc. Y 2. El currículum ofrecido Y las dinámicas de funcionamiento educativo en el centro En qué medidas se ajustan a las necesidades y características de todos los estudiantes Una dimensión clave en el ejercicio del liderazgo para la justicia social Es la de trabajar en el centro educativo con y para que las personas Que constituyen la comunidad escolar reconozcan, analicen críticamente Y tomen conciencia de esas realidades que están inmersos Identificando patrones de privilegio, prácticas excluyentes, discriminaciones y en general condiciones organizativas Y prácticas educativas éticamente censurables Así pueden explorar juntos y en contextos democráticos caminos y vías para transformarlas Y trabajar conjuntamente para cambiarlas En consonancia con lo anterior También es diferente el posicionamiento respecto de hasta qué punto es valioso e importante Alcanzar los aprendizajes y los logros establecidos en el currículum formal Por una parte, algunos dicen que la meta de una escuela socialmente justa Es alcanzar buenos resultados por parte de todos los alumnos Por otra, se plantea que una escuela socialmente justa exige de un liderazgo que cuestione críticamente los aprendizajes académicos Y desarrolle alternativas más ligadas a las experiencias, las vidas y las culturas de los estudiantes Sin embargo, estas no son metas necesariamente opuestas En contextos escolares como los actuales, junto con la creciente diversidad Coexisten metas múltiples y conflictivas Realidades cambiantes y perspectivas alternativas sobre los propósitos y las metas de la educación